... Bueno, pues tiempo ya de tertulia política, después de la conversación, la entrevista con el consejero responsable de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Canarias, con Pablo Rodríguez. Les presento ya a quienes me acompañan en la jornada de hoy, Servando Pérez de Nueva Canarias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy enlayado. Muy bienvenido en este arranque de temporada, primera tertulia política de esta temporada, David Rocío de Coalición Canarias, muy buenas tardes, David. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Claudio Orestes del Partido Popular, muy buenas tardes, Claudio. Hola, buenas tardes, lo que no sé si... No te preocupes, que sabemos que tiene un pequeño problema con el micro, pero ya enseguida vienen los compañeros. No ha podido venir nadie hoy del Partido Socialista, pero bueno, muy probablemente los temas de los que hablaremos hoy en Tertulia también seguiremos comentándolos el próximo jueves. ¿Por qué? Pues bueno, pues entre otras cosas por lo que hemos comentado o lo que venimos comentando ya para quienes se reincorporan en esta parte del programa en la actualidad. Hablo de esa asamblea que se ha convocado ya oficialmente para la jornada de mañana miércoles. Durante la mañana, asamblea del Consorcio del Agua, recordarán ustedes hace unos días, bueno, el fin de semana, concretamente, el presidente del cabildo y por poner en contexto, hablaba, anunciaba, daba ese titular de graves incumplimientos por parte de Canal de Gestión con el servicio del agua aquí en la isla de Lanzarote, a raíz de ese informe que se pidió, que se realizó y que ya llegó a manos del cabildo, del presidente concretamente, y que pues posteriormente no nos han dado detalles, pues entre otras cosas porque primero tendrán que conocerlo los diferentes ayuntamientos, asuntos que se debatirán, pues efectivamente insistimos mañana en esa asamblea que ya se ha convocado y que daremos cuenta de ello. Esperemos los propios medios de comunicación en la jornada de mañana. Por tanto, pues de eso es de lo que vamos a hablar. Evidentemente, Claudio, empezamos por ti. Si te parece, ¿qué te han parecido esas últimas noticias? Marcó el fin de semana, pero sigue marcando sin duda alguna esta semana la noticia del agua y de lo que ha ocurrido con Canal de Gestión. ¿Te sorprende? Bueno, alguna vez lo hemos comentado, es decir, la relación de esta empresa con el cabildo se rige por el derecho administrativo, es un contrato a la ley de contrato del sector público que a su vez transpone a una directiva de la Unión Europea y hay que estar a lo que diga el contrato. Yo ese informe sé que existe por la prensa, pero yo no he tenido acceso a él. Si el informe lo que dice es que hay una serie de incumplimientos muy graves, pues es cierto que la legislación permite que como consecuencia de esos incumplimientos se pueda resolver ese contrato. ahora la magnitud de esos acaecimientos que puedan provocar la ruptura del contrato, la verdad es que lo desconozco, no puedo decir más. David, no sé si te sorprende, la verdad que el presidente fue, insisto, no conocemos nadie, conoce yo creo los detalles de ese informe porque el presidente insistía en que primero tendrá que darse a conocer mañana entre los diferentes ayuntamientos y demás, pero lo cierto es que el presidente, al menos a mí me lo pareció, fue bastante claro y duro cuando habló de graves incumplimientos y de que se tomarían medidas al respecto. No sé, David, ¿cómo lo valoras? Pues me parece que tiene que ser la opinión que al final salga de la misma asamblea, porque por varias cuestiones tiene que tratarse de un modo serio. Es evidente que el agua es el principal problema que tenemos los que vivimos en la isla de Lanzarote, lo hemos manifestado durante mucho tiempo y aquello que en su día resolvió un asunto, que fue la llegada de Canal Gestión y los 100 millones que puso en la mesa, de esos un tanto para pagar deuda y salvarles las espaldas a los gestores que estaban aquí anteriormente, y todos conocemos que el Partido Independiente de Lanzarote y el Partido Socialista, y lo que se echaron con Lanzar, pues también había una parte para inversiones. Y eso solventó en ciertos problemas, yo repito, o mejora del suministro, mejora del suministro que en los últimos años ha empeorado muchísimo y por eso el primer compromiso que tiene Oswaldo cuando llega es solicitar un informe. Y es lo que había que hacer, las conclusiones de este informe son bastante tajantes, es un informe en el que las conclusiones son bastante duras, es serio, es rigoroso y es tajante. Y ahora el compromiso y el siguiente paso era, vale, nos llega esto la semana pasada, pues tenemos que convocar de forma urgente a la Asamblea, que son los siete alcaldes, los siete ayuntamientos y el cabildo de Lanzarote, para ver la línea a seguir, porque se manifiesta en el mismo, repito, como ha manifestado de forma contundente y clara, que existe un barrio, digamos, varios incumplimientos del mismo, que es verdad que llegamos tarde, ¿no? Llegamos cuando se hacen. Si hay que mencionar algo es que estos últimos cuatro años se podría haber hecho ese informe y como no se hizo, pues tuvimos que encargarlo nada más llegar a Oswaldo y ahora las conclusiones son las que son y hay que ponerlo en conocimiento, primero de los ayuntamientos y por supuesto de la ciudadanía, para que al final las decisiones que se tomen vayan en conjunto de los representados, alcaldes y cabildo, por supuesto. Yo creo que ante la situación que estábamos viendo, algo se sospechaba, no sé qué tipo de incumplimiento o si hasta tal punto, pero evidentemente algo estaba ocurriendo por lo que ocurre aquí en el día a día, en Lanzarote, con el abastecimiento de agua. Servando. Pues a mí no me sorprende absolutamente nada, para nada me sorprende, porque esto es un tema que veníamos durante años ya diciendo que lo que hizo en ese caso anterior grupo de gobierno, Coalición Canaria, es darle la gestión del servicio tan importante para la isla de Lanzarote como es el agua a una empresa madrileña. Para mí eso desde el principio demostraba, porque la forma que se adquirió no era la más apropiada y venía a ir demostrando año tras año como ese funcionamiento no llevaba a buen puerto y una demostración es que en estos últimos años hemos visto como un día sí o un día también hay cortes de agua. Para nada nosotros nos sorprende en ese sentido. Y por otro lado, me alegro bastante que desde dentro de Coalición Canaria se den cuenta y el presidente del cabildo actual demuestre claramente a la opinión pública que eso es informe que debe de transparencia a la opinión pública en general y demuestra que lo que hizo el anterior presidente del cabildo, el anterior de Coalición Canaria no era la gestión suficiente para gestionar el agua. Esto por un lado. Por otro lado, nosotros el día 27, tenemos previsto desde hace unos meses, el día 27 de este mes va a venir un parlamentario de Madrid que en tema lleva el tema del agua y sabemos que Cana Gestión depende de Isabel II que es una empresa madrileña. Vamos a hacer una mesa redonda a la cual le vamos a invitar también, por supuesto, para demostrar claramente que lo que se estaba haciendo con la gestión del agua en el Lanzarote no va a buen puerto. No iba a buen puerto y así se ha demostrado. Esto por un lado. Por otro lado, nada más llegar el presidente del cabildo actual, dice que iba a darles 90 millones de pesetas y iba a poner 90 millones de euros, perdón, 90 millones de euros sin saber cómo estaba. Verdaderamente no se sabía cómo estaba, pero de hace tiempo, el anterior gerente del consorcio, Domingo Pérez, me parece que se llamaba, estaba demostrando claramente un día sí y otro día también con los informes que no era viable la gestión que se estaba llevando a cabo. Entonces, ahora, me alegro bastante que por el presidente del cabildo actual y nosotros lo respaldamos para que si ve que hay ese grave incumplimiento de las cosas, tome medidas y, por supuesto, si hay que restringir el contrato, que se restringa el contrato con una preparación para no quedarnos sin agua porque no se nos vamos a quedar sin agua, aunque se restringa ese contrato. Ahora hablamos de eso porque no sé qué ocurriría en ese caso, en el caso de que se tomara esa decisión, pero antes, por alusiones, David. Obviamente, al final, yo creo que Servando ha llevado mucho en política como para recordar lo que era en alza y cómo funcionaba en alza. Correcto. Y que la decisión de Pedro Ságinés, conjuntamente con el Partido Socialista, los dos y alguna otra fuerza política, fue una decisión que había que tomar. Había que tomar. Estábamos en una deuda y guiebra técnica de inalza que había que tomar alguna decisión y que se tomó y que al principio ese funcionamiento o ese contrato mejoró el sistema del agua. Es verdad que con el último gerente o la última gerencia no ha sido igual el proceso y es por eso en lo que llegamos a esta situación. Coerición Canaria va a volver a tomar las decisiones que hagan falta para mejorar el tema del agua y un compromiso que hace un mofaldo y por eso nada más llegar se solicita que se haga un informe para ver cómo está todo ese tipo de inversiones. Es que hay que recordar que cuando llegan en el 2013, no solo le pagan y le salvan la situación a los políticos que estaban en su entonces porque tenían embargos o posibles embargos de sus propiedades y ese dinero que pone y adelanta le salva esa situación, sino que también se compromete a hacer 57 millones de euros en mejoras porque el agua se perdía casi más o casi tanta como la que se suministraba. Había pérdidas en torno al 57%. Nosotros recordamos todos que no hace de eso tantos años, pues esas 57 millones de euros se acababan los cinco años, hablamos que en el 2018, 2019 ya se podría iniciar y analizar qué porcentaje de pérdidas había, no había, qué inversiones se hicieron, si se gastaron esos 57 millones de euros o no. Y este último grupo de gobierno que tenía la posibilidad de hacerlo no lo hizo. Ha sido igual que cuando ha llegado ha solicitado esos informes para que se manifiesten grados de pérdidas, inversiones en las mismas, cómo está la situación, cuánto perdemos o no perdemos, qué mejoras se han hecho, se han gastado ese dinero o no. Y de ahí saldrán todas unas conclusiones que se manifiestan y que al final determinan los compromisos o la ejecución o no del contrato. Vemos cómo en esta última etapa ha sido un problema o está volviendo a ser un problema el agua. Y Coalición Canaria no se va a dedicar a hablar, cómo se han hecho otras fuerzas políticas, sino a tomar decisiones que serán más o menos acertadas o esperemos que así sean y que sean de forma unánime. Por eso el primer compromiso es que se manifieste en esa reunión de alcalde en esta asamblea para que se hagan de forma unánime. Pero también hay que recordar, repito, de dónde venimos y la situación en la que estábamos y que la decisión fue la que había que tomar. ¿Qué otra situación teníamos? ¿Cerrar el agua? ¿Qué podían hacer en esa situación en la que estaba? Pues necesitabas que hubiera un porcentaje, una inyección económica, sí o sí, y la trajo, pues una licitación que hubo y en ese caso, repito, no hablamos solo de Igualición Canaria, hablamos de Igualición Canaria, Partido Socialista y alguna otra fuerza que también estaba ahí. La gestión estaba en una ley concursal, había en este momento una ley concursal. Que es verdad que con ese acuerdo se salvó, se salvó los intereses personales de algunos otros partidos, de algunos políticos, si es cierto. Que había otros intereses detrás para hacerse el contrato, no lo sabemos. Pero sí es verdad que estaba una ley concursal y se podía seguir adelante gestionando con esa ley concursal y salgaba adelante. No hubo interés de sacar eso adelante, porque si no… Y cuando dice de las inversiones, ¿dónde hay las certificaciones de inversión de todos esos millones que decían que iba a invertir? No está ninguna. Entonces, vemos cómo ha habido año tras año que son culpables, tanto unos como otros. No estoy defendiendo al Partido Socialista ni mucho menos. Somos culpables. Sí defendí en su momento, anteriormente lo dije, que el gerente que estaba en el consorcio de agua, Domingo Pérez, se llama, estaba haciendo un trabajo importante. No estoy defendiendo al Partido Socialista ni mucho menos. Estaba haciendo un trabajo importante. Desde que lo cambiaron enseguida, cuando estaba demostrando que no estaba gestionándose bien el acuerdo con Canal Gestión. Sí, señor, no se está gestionando bien no hace tres años, hace más de tres años y más de cuatro años y más de cinco años. Canal Gestión vino a Lanzarote a sacar recursos económicos bastante importantes. Nadie se le esconde. A ustedes se le esconde que una empresa, si el servicio del agua de la isla de Lanzarote diera pérdida, ninguna empresa iba a concursar. No. ¿Qué pasa? Que el servicio del agua de la isla de Lanzarote es un negocio estupendo, que ha habido anteriormente gestores malos, políticos gestores malos, de acuerdo contigo, indiscutiblemente. Pero el servicio del agua de la isla de Lanzarote es rentable, porque en los años 60 dos personas, los hermanos Rijos, montaron una potterrizadora cuando era la pionera en Europa y funcionaba. Estuvieron funcionando hasta que los políticos llevaron Lanzarote a la quiebra que llegaron. Entonces funciona bien, porque tenemos las maquinarias que las paga el gobierno de Estado con el plan hidráulico de España. La materia prima es el agua del mar, pagamos el suministro cada uno. Entonces, ¿qué pasa? Que hay pérdidas en tubería. Vamos a buscar las pérdidas en tubería y arreglarlas. Entonces, seamos conscientes. Y me alegro bastante, y te repito, me alegro bastante, y de aquí felicitamos al presidente del Cabildo que tome las medidas oportunas. Y en este caso, como él dice, demuestre que sea transparente y ese informe que existe, que lo sepa la población de la isla de Lanzarote, que sea el Consejo Insular del Agua, que conozca el tema donde está representado por todos, colectivos sociales, partidos sindicatos y partidos políticos, que conozca ese informe. Y si hay que restringir el contrato, nosotros lo respaldamos, pero lo que no podemos estar es vacilando, que si la culpa es del Partido Socialista, que también ha tenido culpa, o la culpa es nuestra. Yo creo que hay que tomar medidas de una vez por todas, y si hay que tomar medidas drásticas, se toma medidas drásticas. Y aquí, por el bien de la isla de Lanzarote. Claro, es que justamente vamos a eso ahora, ¿no? Porque, claro, hablamos de medidas drásticas, hablamos de que una de las posibilidades, un posible escenario que se abre en varios, sería precisamente, pues, para que nos entendamos todos, cortar relación totalmente con canal gestión en este caso. Pero, claro, ¿qué ocurriría en ese caso en concreto? Yo no sé, Claudio, aprovechándome en el buen sentido de la palabra, en este caso de profesión, ¿no? Yo no sé qué ocurriría en ese supuesto, en el que decidan, oye, pues, no vamos ni siquiera a tratar de llegar a un acuerdo, sino que es tan grave el asunto que cortamos relación con canal gestión. ¿Qué pasa con el servicio del agua? No, hombre, pues... Es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado, pero claro... No, hombre, pero, grosso modo, se rige por legislación administrativa, ¿no? Es decir, si en un momento... Y esto no es una cosa que se diga ahora, oiga, pues ya está, el contrato se acabó. No, hombre, no. Esto va a ver un informe. Y si hay una causa de resolución, resolver un contrato es algo grave, es decir, no es una sanción, sino la resolución que sería la sanción más fuerte, ¿no? Pues, a su vez, se habrá ahí un procedimiento también administrativo para resolver el contrato, donde la empresa podrá hacer sus alegaciones o no, y donde se sacará, imagino, otro concurso para otra concesión. No, no es que la gente no perciba que mañana va a abrir el grifo y no va a haber agua, ¿no? No, 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 no va a pasar nada de eso, que nadie se preocupe, ¿no? Eso está todo regulado, está previsto, y el servicio del agua se va a seguir prestando, y como ha apuntado bien David, desde que este pacto de gobierno llegó a la primera institución insular, que es el Cabildo, también, por cierto, del gobierno de Canarias, pues lo que se ha abierto es que en un año a los problemas endémicos que llevaban años y años que nada se podía resolver, pues le metemos manos, y cuando le metemos manos y ponemos soluciones encima de la mesa, pues el Partido Socialista y sus acólitos, pues bueno, a poner el ventilador, como hace Pedro Sánchez, con tonterías, amnistía, no sé qué, no sé cuánto, para que la gente no vea cuáles son los problemas reales, pero nosotros sí vemos cuáles son los problemas reales, y es lo que estamos haciendo en Capien, no hay... Tranquilidad, tranquilidad absoluta a la población, porque por obligación, por obligación, tienen que seguir cumpliendo el servicio, aunque se produzca una rescisión del mismo, aunque se produzca un secuestro del mismo, del servicio, porque puede decir, o puede tomarse una de las condiciones que podría darse, pues adiós, adiós canal de gestión y entregar unas llaves, pero incluso sí, tienen que garantizar el suministro del agua, es decir, la población no se va a quedar sin suministro de agua, por muchas de las peores situaciones en las que nos pongamos, porque están obligados al cumplimiento del suministro de agua para los vecinos y vecinas de la isla de la cero, así que... Y que no tanto modo de medio, por perdón, a nadie que te interrumpa, vamos, que esto es por hablar, que directamente se gestiona, es decir, con los empleados que hay, o sea, que no, que nadie se preocupe en absoluto de que vaya a ocurrir una cosa de estas, pero en absoluto. Que digo, que ya bastante preocupación hay, porque decimos de que no se preocupen, que no vamos a abrir el grifo y no vamos a tener agua, pero es que eso está ocurriendo ya, y quiero decir, que no se va a empeorar la situación, dado todo lo que estamos comentando en esta mesa, sino que se trata en principio pues de todo lo contrario. Vamos, imagínate por un ejemplo, Paola, que mañana, no sé, la empresa que suministra alimentos al hospital, quiebra, o se le rescinde el contrato por una cuestión, pues no sé, bestial que aparezca en el servicio. Los enfermos no se van a quedar sin comer, se prestará directamente, eso está todo previsto en la legislación administrativa, que es compleja, no, pero tu pregunta, la verdad es que a más, como medio de comunicación, claro que esto llega a la gente, que la gente sepa, ¿no? Justamente porque hoy hemos salido a la calle, la gente está de por sí ya bastante harta de lo que ocurre con el agua, pues precisamente para calmarnos y no alarmar a la población, más de lo que ya de por sí tenemos que estar aguantando con el tema del agua. En cualquier caso, veremos qué es lo que ocurre mañana en esa asamblea, está prevista, creo recordar, a las 9 de la mañana, pero ya sabemos cómo van estas cosas, además el tema lo requiere así, hablarán largo y tendido para debatir y pues mirar al detalle ese informe y sobre todo buscar una posible solución a todo esto y trataremos al mediodía, eso sí, mañana de comunicarles a ustedes los objetivos, las conclusiones a las que se haya llegado en ese encuentro. Bueno, nos queda muy poquito tiempo para despedirnos, pero quería hacerlo con un asunto que, bueno, imagino que todos ustedes habrán notado así como prácticamente todo el mundo, mañana además también hemos salido a la calle para preguntar sobre este asunto, mañana lo podremos ver y es el tema de la gasolina, que en el último mes en Lanzarote ha bajado casi 20 céntimos, o sea, yo imagino que ustedes lo habrán notado también, un gran desahogo para los bolsillos de todos. No, pero eso es una clase de, no sé, de primero de carrera ni siquiera, a lo mejor hasta de cómo, de introducción a la economía, ¿no? Vea, pues, donde hay competencia, tú no te acuerdas cuando, yo recuerdo cuando quiso entrar aquí, bueno, no sé si se puede decir marcas, cuando quiso entrar Lidl, que me acuerdo que hicieron una entrevista al director y decían, no, ha sido el sitio de Europa donde más nos ha costado entrar, ¿no? Claro, desde que entró una marca de esta, distinta al monopolio que tenían las otras dos, bueno, los precios bajaron de una manera, siguiendo Lanzarote complicado como es con los precios, Bajaron de una manera considerable, ¿no? Un principio básico del liberalismo, ¿no? Oiga, genere usted competencia, ¿no? Y cuando se genera competencia, pues, bueno, estas son las cosas. Ahora, si te resulta que la gasolina estaba en manos de una persona o de dos personas, pues, obviamente, ponían el precio que les daba la gana, ¿no? Metes competencia y el mercado se autorregula. No significa que yo sea aquí un librecambista absolutista de estos de todo, todo que se quede, que lo regule el mercado, no, pero, sí, dentro de una serie de, como has pasado con todo, pues, con los teléfonos, con las televisiones, con todo, es decir, ahora tú te quieres cambiar de compañía, bueno, llamas a otra, bueno, es que, alucino, digo, bueno, pero si me están cobrando aquí 22, pues, yo se los dejo a 8, después, no sé cuál es la calidad, ¿no? Yo, por si la moca no me cambio, ¿no? Pero bueno, pues, aquí un poco. No va a haber trampa, pero no, en este caso es que es así, es así, es así. David, y cerramos conservando y ya nos vamos. Pues, en la misma línea, yo creo que al final la competencia no ha marcado esa bajada, es verdad que todos nos hemos asombrado y ofendido bastante porque en apenas 24, 48 horas la entrada de esta nueva suministradora de gasolina y gasoil y demás, se producía esa bajada de forma brusca y entonces decíamos, pues, no se podía haber hecho antes y nos íbamos a unos rendimientos o a un beneficio que entendemos, entendemos, que eran abusivos o parte abusivos por parte de estas suministradoras que estaban antes y siendo menos pues con más monopolio sobre la isla, pues al final yo creo que es positivo para todos que esa competencia está, pero sí es verdad que ese cabreo interno lo he palpado, me lo he manifestado y lo he sentido, evidentemente, y me parece algo positivo porque al final estamos teniendo una regulación del precio que espero que se estabilice y que sea estable en el tiempo, ¿no? Y que al final no llegue es verdad que hay que tener en cuenta que somos doble insularidad, que los portes son los que son y tienen que buscarse los medios oportunos para que el Estado bonifique y que tengamos el precio que lo pueden disfrutar otros porque ese coste no se ha añadido, pero esto ha sido un asunto muy importante o un aspecto muy importante para esa bajada del precio y que estemos disfrutándolo. Totalmente de acuerdo. Servando, lo habrás notado también. Es indiscutible que la competencia es importante para bajar los precios pero yo quiero hacer también un recordatorio como ellos dicen porque busca al Estado que apoye en aquello porque tanto Coalición Canaria y el PP cuando se llevó una PNL al Parlamento de Canarias para descontar lo mismo que le descontaban a las Islas Verdes no se lo descontaran a Lanzarote y a Fuerteventura y se votaron en contra porque en ese momento no apoyaron. Sí, señor. ¿Le da la que llevó Osvaldo y a la que nadie no quiso? No, 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 no. La que llevó... Estás hablando del gobierno de... Hasta Yonez hasta puso la botellita de aceite y la comparación de la botella de aceite si no la recuerda bien para que vea y el del PP lo digo. No, se llevó el otro día. Vamos a hacer un tema estrés, no, Paola. Pero es verdad que no se ha votado a favor el otro día para que Lanzarote y Fuerteventura. Cuatro años del pacto de las flores donde lo llevamos para que no se votó en muchas ocasiones. Es que es verdad que para La Palma, El Hierro y La Gomera se le descuenta y para Lanzarote y Fuerteventura no se le descuenta porque ustedes no votaron el otro día cuando se llevó la PNL. No. Sí, señor. No, no. Lea usted la prensa y ver a usted cómo. Y una imagen importante que llevó Yone Caravaggio poniendo el ejemplo la botella de aceite a todo el mundo con la población se la recuerda. Se la recuerda bien. Para nada. No, no, no. Así que nos vamos a rebajar un poquito más. Inteligente, televidente, ya sabe lo que pasó ahí. No pretendía abrir un nuevo melón. Digamos que es verdad que al final pretendía hablar un poco de eso, del desahogo para los bolsillos de todos al final que supone todo esto y que viene muy bien en esta temporada. Muchas gracias, Servando. Gracias. Muchas gracias, David y Claudia. Nos vemos en próximas tertulias donde seguiremos hablando probablemente también de estos asuntos. Por cierto, mañana como decía porque al final nosotros somos la voz, las voces de todos ustedes y también hemos salido a la calle que nos gusta mucho a preguntar sobre este asunto de la gasolina. Nos vemos mañana. Buenas tardes. ¡Gracias!